buenos días chicas que tengan un maravilloso día por acá de mi parte no son tan buenos los días hoy es 14 miércoles y desde ayer estoy muy mal muy mal y decepcionada sea con familiares y sea con prácticamente las personas en cuba del uso de todo porque yo entiendo de que en cuba hay necesidad y que las personas necesitan y no tienen las primeras cosas básicas pero uno que vive aquí en el exterior somos siempre cubanos tenemos un poquito de posibilidades más que el propio cubano que está dentro de la isla porque en la isla lo sé que las personas se comen el cable y que si una persona ve cualquier cosa le llama la atención hay otras personas que aunque si ven un alfiler puede estar arriba de una mesa no lo cogen porque aunque existo muy humilde su conciencia no le dice y no le da como para coger y tomar las cosas ajenas y esto yo lo estoy diciendo porque es un modo de desahogarme yo dije que aquí en el canal no quería traer problemas ni situaciones pero es que ya aquí somos una comunidad más o menos quien comenta que no comenta quien visita y sigue de largo y bueno y es así no pero al menos con ustedes me puedo desahogar o es una forma de desahogarme y de saber que hay alguien detrás de esa telecámara que me escucha y así me siento mejor porque si no explotó ayer me llamaron desde cuba mis familiares y me dicen no te incomodes con calma porque aquí en la casa estuvieron probando estuvieron probando las cosas que con un cuello con sacrificio poquito a la vez iba mandando a cuba para que a nuestras familias no le falte nada no yo estuve mandando a cuba lo que son aire acondicionados lo que son juegos de sillas juegos de sillas de bar también juegos de jardín y un poco de cosas sábanas toallas de toallas mande por cantidades unos 30 de sábanas mande también bastante sábana porque yo tengo intenciones de cuando vaya a cuba sacar la patente para alquilar a extranjeros esa es mi intención así mis familiares buscan también su dinerito y así no tengo que estar siempre mandando y también es una ayuda porque prácticamente no todos los que vivimos aquí en europa vivimos en el oro y no es así las personas que viven en cuba piensan de que uno esté en europa y vive en el oro que el dinero sale así de la nada y no aquí ejemplo una persona casalinga como se dice aquí web ama de casa disculpe no trabaja obviamente y tienen que esperar que el marido le dé el dinero y el marido de esta persona trabaja se pagan también lo que son la casa si estás en una casa en alquiler se tiene que pagar el agua se tiene que pagar lo que es la electricidad se paga también los servicios para la basura y un saco de cosas impuestos que son también altos y cada vez más salen los precios de las cosas no no tiene su vida tiene sus proyectos y se organiza dependiendo a la necesidad de cada cuando entonces ejemplo en este mes compra lo que es este telecomando y luego tira ahí en la bolsa hasta que cuando tú vayas a cuba cada de dos años más o menos ya tú tienes tu maletita pronta y llevar las cosas y que tú vayas en ese tiempo tú piensas que ya tiene las cositas y cuando vaya quiere disfrutar también de las cosas que tú con lucha has luchado no no es tanto sólo para familia y que te digan de que te han robado a la casa es una como si hubiesen echado un cubo de agua fría así pan estoy desde ayer muy mal no sé quién fue el que robó mi casa está en construcción se puede entrar muy fácilmente por la parte de arriba que eso es lo que voy a hacer absolutamente cuando vaya a cuba ya yo estoy casi por irme para cuba yo no se lo había dicho pero ya es hora de que empiece a decirles más o menos pero falta poco mi intención es de ahora cuando vaya a cuba si dios quiere la cosa principal que voy a hacer es enrejar toda mi casa hasta la parte de la terraza el techo quiero vivir tipo como si fuera en una cárcel porque así me voy a sentir más segura con las personas no porque para entrar en mi casa hay que brincar también por lo que son las rodeas de los vecinos ningún vecino vio nada ninguno vio nada y es un misterio puede ser familiares y uno no lo sabe puede ser también personas de trabajadores de la construcción hay partes abiertas seguramente personas que van que echan el ojo y saben de que en la casa hay cosas que de valores y entran aprovecharon de que mi madre estaba en el hospital para entrar y robar no lo sé si fue desde esta vez o de hace rato y ahora fue que ella se dio cuenta porque mi madre ella va tirando las cosas en un cuarto que tenemos y y no va viendo las cosas porque son muchas cosas y seguramente no se dio cuenta sabrá dios desde cuando faltan esas cosas que se han robado en la casa pero bueno yo no puedo acusar a nadie porque yo no he visto a nadie no sé en realidad si fue familias o los albañiles o personas ladrones porque me estuve entrando también de que por el barrio han estado robando en casa de mi hermana abajo entraron y se estuvieron robando un par de zapatos y no lo sé qué otras cosas y es así y el objetivo de este vídeo es sólo para desahogarme para para poderme sentir mejor porque estoy de verdad acabada acabada delusa tengo y tenía no intenciones de irme a cuba porque yo estoy preparando para ir a cuba próximamente pero esas y tantas delusiones que tú sabes de que tú estás luchando para tener tus cosas y que te roben las cosas así que la cosa cuesta en cara también mandar las cosas cuesta muchísimo aquí y subieron muchísimos ahora los precios para mandar los paquetes que para que venga un hijo de pum digamos así y te lleven tus cosas así a fácil es una cosa verdaderamente no lo sé estoy sin palabras ya dije en la casa de que en la casa no puede quedarse sola la casa al menos hasta que no se le dé una mayor seguridad tiene que estar al menos una persona y 00 la entrada a personas en la casa yo lo siento pero hay veces que han pasado personas y te dicen dejan entrar al baño que me estoy haciendo la pipí a ejemplo no o porque entre el mosquito o porque viene esto o no nadie puede entrar a la casa no quiero que nadie ya más entre a la casa y lo voy a dejar bien dicho ya lo dije pero para que no se le olviden no quiero a nadie en casa obviamente a nadie ni a familiares ni nadie puede entrar en los cuartos ni en partes que sean propio íntimas de las personas también en mi baño cuando yo vaya no quiero a nadie si tienen las personas que tomar algo pues que tomen agua afuera porque bueno si la gente tiene deseo si la gente tiene sed yo sé que un vaso de agua no se le niega a nadie pero así tú no sabes quién es el que te pide un vaso de agua para estar después echando el ojo y de saber cómo es que se abre la casa dónde está eso dónde está nosotros ustedes me entienden lo que yo estoy diciendo porque las personas no tenemos esa maldad pero hay otras personas que tienen esta maldad de hacer eso de pedirte un vaso de agua o algo y están mirando alrededor en vez de estar tomando el agua brilladamente o personas que te piden el baño pues en casa nadie va a entrar más al baño porque el baño también es una cosa privada con muchas enfermedades que hay para uno estar corriendo el baño ya esos tiempos se acabaron ya esos tiempos de brindar café como antes se acabaron uno porque cuesta muchísimo las cosas yo me recuerdo que en mi época si era bonito el vecino hay fulano cómo está ven vecina cómo está ven para que te tomes un poquito de café o yo cociné unos frijoles vecina ven coge dame un posuelo ya estás ese baño de mente son a casa no lo quiero más al menos mi casa yo no lo quiero más es una cosa no sé si estoy exagerando muchísimo pueden pensar de que soy una persona mala pero aquí hay que ser así porque el vivo vive del bobo y el bobo de él ya ustedes saben y no la situación no puede continuar así y tengo una desilusión que todos pueden ser sospechados y yo estoy de la persona que aunque si soy así de confiaría de todo el mundo cuando vaya a cuba no lo sé en mi mente diría y no fuiste tú y no fuiste esta y quien sabe porque he pensado todo estoy imaginando quien puede pensar pero bueno no puedo acusar a nadie porque yo no estaba allí y no vi las cosas pero duele duele que tú con sacrificios compre tus cosas y lleve y mande para cuba para que venga otras personas y se lo lleven así tan fácil y no que se llevan una cosa no se llevan todos aunque no tenían que llevar ni una cosa porque no son de esa persona es una cosa que no lo sé yo muy enojada enojadísima hay personas que me siguen aquí en esta plataforma que también me siguen en facebook y seguramente vieron el post que yo obviamente estoy publicando pero pido disculpas y no lo sé si es una cosa exagerada de mi parte pero cuando uno está enojado dice cosas que tú misma en ese momento no sabes qué cosa está diciendo porque estás muy enojada estás muy está muy enojada muy con el temperamento que si te tocan tú echa fuego como yo dije en facebook en facebook puse ese post porque yo sé que hay familiares míos que me siguen hay personas cuban conocidos vecinos también que me siguen en facebook y lo hice más por eso para que la persona por casualidad de las que me siguen sabe que quien fue al menos que hable que lo deje dicho por la puerta yo vi a fulano haciendo esto o no lo sé o para aquel que lo haga hecho que sepa de qué que intente nuevamente entrar en la casa porque yo como mismo puse en el post enojadamente enojadamente yo escribí que las personas que entraron en la casa la próxima vez se van a llevar una sorpresa porque aparte que voy a poner reja hasta el techo que iba a poner corriente para que cuando entras se fulmine al corrientazo son cosas que yo en el fondo yo no haría porque yo nunca haría esas cosas porque la vida da tanta vuelta que tú puedes hacer con una acción poder matar también a un familiar verdaderamente de la familia esas tragedias no pueden suceder absolutamente porque uno que ha sucedido ha sucedido que personas que han puesto corriente en las cercas para los ladrones familias de su misma familia sin saber que esa persona había puesto corriente le ha sido víctima de esa rabia digamos así de esas trampas yo lo puse así en un modo de rabia pero no mi corazón no me no me permitiría nunca de hacer una cosa similar pero estoy verdaderamente enojada 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 ahora estoy aquí haciendo un 10 ya estoy arreglada como pueden ver y que voy a la agencia para ver cuánto cuestan los pasajes y toda esa vuelta seguramente ahora en diciembre cuesta muchísimo los pasajes así que lo dejaré para seguramente después de las fiestas vamos a ver eh próximamente eh aunque si estoy así enojada que no tengo deseos de ir a Cuba tengo que ir a Cuba a ver a mi madre porque mi madre también está pasando unos procesos que de enfermedad que necesita también mi presencia y ni modo ni modo porque es justo también que yo vaya alto porque son ya tres años chicas que no voy a Cuba y si no fuera por esa justificación del COVID ya yo seguramente hubiese perdido la residencia y esperamos de que no hayan cambiado nada y de que siga vigente esta ley que estuvieron poniendo y que yo siga siendo justificada para no perder mi nacionalidad cubana obviamente eh y nada esto es robaron en la casa y estoy indignada indignada y no se que hacer sencillamente ni modo nuevamente llevar las cosas que me estuvieron robando y nada para adelante y tener mas seguridad en la casa simple porque no se puede hacer nada si tu vas a la policia no resuelve nada porque los policias en Cuba yo no lo se para una persona que pone un cartel ahi si ellos van en primera linea pero si suceden o van detras de los ladrones o una persona que mato a fulanito menganito en Cuba no no a no se que tu eres de dinero o yo no lo se pero la policia en Cuba no funciona no funciona mis familiares un dia entero en la policia practicamente tienen a uno ahi en la unidad espere señora espere 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 al final cuando te van a interrogar que una persona va a la policia por por hacer para poner una denuncia y el policiata se pregunta a ti como si tu fuera el ladrón asi que cojan el hilo no es que llevan los perros como hacen Dinoche no en el programa Dinoche que yo veia que los ladrones che llevaron los perros ahi a ospatear a ver coger las huellas digitales no lo se para ver quien fue que entro no a Cuba no sucede nada de eso y nada chicas estuve comprando antes de hablar con ustedes también dos paqueticos de panes que mi marido quiere comer hamburguesa voy a hacer hamburguesas con papitas fritas y me estuvieron regalando estas deliciosas fresas en este año todavía no habia comido fresas miren como se ve de deliciosa deliciosas deliciosas no veo la hora de probarlo miren que hora es ya son las 11 y 13 de la mañana y yo no me he tomado todavía las pastillas que tengo que tomarme en la mañana al desayuno porque no he desayunado estoy sin ningún tipo de deseo de hacer nada sin ningún tipo de deseo de hacer nada ahora ya las pastillas del desayuno no me las tomaré me las tomaré ahora cuando haga el almuerzo ayer tampoco comí nada y si no como no puedo tomarme los medicamentos obviamente y yo tengo aquí un encomodamiento por no decir un como ustedes saben por respeto acá a las plataformas no sé cómo porque estoy aquí hablando también para usuarios pero tengo el cubano encendido que si a mí me tocan yo he hecho fuego he hecho fuego y no lo sé yo hago un apelo aquí por si acaso las personas que han robado en mi casa y me siguen esa no lo sé mi madre dice que porque todas las cosas no se hablan en redes sociales pero no pienso de que no tenga nada malo yo haber publicado en mis redes sociales cuando yo mando los paquetes porque no es una cosa del otro mundo mandar paquetes que dice de que eso como que le llama la atención al ladrón pero al saber quien es ese ladrón y nada chicas gracias por haberme escuchado gracias por la compañía hasta el final del video si han escuchado mi conversación obviamente hoy fue un momento así de desahogarme y doy gracias a las personas que comenten si comentan y que me han escuchado yo las saludo nos vemos en un próximo video y como siempre les digo si eres nueva por acá por el canal suscríbete al canal chequen el canal antes de suscribirse y si les gustan mis contenidos y yo como persona para que después no quiten la suscripción la saludo y nos vemos en un próximo video chau 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 chau